Bueno, a lo largo del tiempo se ha visto, digamos, la baja en la demanda debido al aumento también de precios. O sea, también ha incidido el cambio, digamos, en el consumo de la gente, porque, bueno, se cuida, digamos, también un poco más, pero sobre todo por el aumento de precios, ¿sí? Por ejemplo, antes te llevaban un kilo de pan, que supón te salía a 90 pesos, y al aumentar el precio la gente sigue comprando 90 pesos, ¿sí? Es mucho, digamos, el cambio que se ha notado entre un 30% a un 40% aproximadamente de la caída de la demanda. Y en la línea de francés, miñones y bizcochos. Bueno, también, sobre todo, en lo que es, por ejemplo, las facturas o las masas. ¿Y también ha impactado mucho? Claro, sí, 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 porque son productos que son un poco más caros. Nosotros hemos tratado de contener, digamos, los precios lo más que pudimos, porque hubo una última suba en aproximadamente dos meses atrás, y nosotros recién hemos aumentado el precio hace aproximadamente 15, 20 días, ¿sí? Se trata de sostener lo más que se puede los precios, pero siguen aumentando los precios de las materias primas, en especial, por ejemplo, de la harina, ¿sí? Ahora hubo un incremento de un 15% aproximadamente en el valor. ¿En los zonas económicos también la gente está comprando? También, también. O sea, nosotros hacemos ofertas, ¿sí? Por ejemplo, también con pan del día anterior. Hay mucha gente que ahora también viene y te compra, sobre todo a partir de la pandemia, digamos, que es lo que más se ha notado, y te piden también pan del día anterior, y, bueno, nosotros también se lo vendemos así, por supuesto, a un costo muchísimo más bajo, ¿no? Gracias.